¡Suscríbete! Eh... Y Tinkatón yo creo que... Tienen que entrar, eh Yo creo que tienen que entrar Tinkatón ¿Quién se podría caer? A ver Creo que Armarus tiene su punto Porque Es el único atacante especial Junto con el que le dije ¿Vale? Son los dos únicos atacantes especiales El resto son físicos todos Luego Eh... Los Pokémon de tipo hielo Van a atacarnos por lo especial Probablemente Me interesaría un Pokémon Con buenas defensas especiales, ¿no? El Taurus puede pegar una hostia muy buena A ver, Anigilei va a entrar seguro 102 de defensa especial además Anigilei va a entrar seguro ¿Rebabrum es el que quizás se puede quedar fuera o qué? ¿Rebabrum es el que quizás se puede quedar fuera? Puf Eh... Odauros Garganakel es que tiene buena resistencia Además tiene la robustez Tiene mejor defensa que los otros dos Eh... Tiene la avalancha por si hubiese dobles Que la verdad que no lo creo Pero... Nunca se sabe Se va a caer Taurus Se va a caer Taurus Llevo ya dos fuegos Taurus es lucha también Vamos bien cubierto de lucha Con el Garganakel Que tiene la machada Y el Anigilei Vale, dejamos así Dejamos así A ver, Armaruts Es verdad que no va a ser muy diferente Es que le dirje, ¿no? Si tuviese que sacar uno de los dos Voy a sacar a ese que le dirje Pero bueno, Armaruts Tiene el psíquico Por si acaso Tiene la nivel clara Tiene el fuego a ofrecer Tupo de quemar Vamos a darle una oportunidad Es que le dirje Para iniciar Para hablar aquí Y para hacer lo que tenemos que hacer Y... Allá que vamos Último gimnasio, chicos Último gimnasio ¡Hombre! José Ángel Que ya no me he chivado Que este es el último gimnasio Que te falta por superar Pero estoy seguro de que lo tienes en el bote Vamos, como que me llamo vencía Si la super te tiene fichado por algo Será Creo que voy a irme a buscarle Y así te animamos las dos juntas Que la ocasión lo mereces Oye Espero que resulte un combate productivo Tanto para ti como para los espectadores Bueno, pues vamos a tener espectadores Para el último combate Hola, ¿qué pasa? El video gimnasio es Rana Pada Antes de nada Debo inscribirte como aspirante Si quieres desafiar al líder de gimnasio Que lo usas Debes aprobar primero el examen de gimnasio Que consiste en un slalom gigante Debes llegar a la mitad de la pista A los modos de tu poco apuntura Dentro del tiempo límite Te darás más detalles en el punto de salida Para llegar a subir la cuesta Que haya por la izquierda Una más líder de gimnasio Mucha suerte Vale Tengo que salir y subir la cuesta Ahí arriba es Aquí, ¿no? Tendría que hablar con este Hola Ploda nevada, ¿eh, crack? Bueno, se estamos esperando Este es el punto de salida del slalom gigante No tiene mucha complicación Debes descender con tu poco apuntura Por nuestra pista natural Alcanza la meta dentro del límite De tiempo ahora Se ha aprobado ¿Quieres empezar el examen de gimnasio? ¿Hay algo gigante? Te espera Vale No me he dicho que tengo que hacer Pero vamos Supongo que ahora lo iremos viendo Disfruto entonces De las hermosas vistas nevadas Adelante Vale, tendré que ir girando Para los lados Con el coraidón Para no chocarme, ¿no? Ah, mira Ahí como Esos son propulsores Sí, parecen propulsores, ¿no? No sé si son propulsores O es que tengo que ir por ese camino A ver ¿Qué se va a tirar En el coraid O en plancha O tengo que ir yo corriendo Se desliza, se desliza Vale Vale Oye, está guapo esto Está guapo esto, ¿vale? Vale Entiendo que tengo que cogernos todos Para hacer esto bien No creo que sea muy difícil No, no creo que estos Estos pensados van a ser difícil Ningún examen de gimnasio lo ha sido Mira, de hecho Tenemos aquí la meta Pues ya veis tú A ver si Se me ha sobrado casi un minuto Vale Mira, está guapo Un examen rapidito Sin complicaciones Bien Vale, vale, vale ¿Y ya está? Has alcanzado la meta a tiempo Te has realizado como un auténtico profesional Me he recordado a Bruce en su época dorada Has aprobado de sobra el examen de gimnasio ¿Ves recepción? Informate el resultado, pues Se viene Se viene Chicos Último líder de gimnasio De Pokémon Escarlata Se viene ¿Te has impresionado? Has completado el slalom gigante Mi más sincera enhorabuena Eso significa que has aprobado el examen de gimnasio Has ganado derecho a retar a nuestro líder Mucha suerte ¿Quieres enfrentarte al líder de gimnasio? Grusha ¿El cero absoluto? Sí Muy bien Permíteme acompañarte a la arena de combate Chicos Se viene el último líder Se viene, eh Tic-tac Tic-tac Allá vamos Eh, un cetón ¿Lo vas a imaginar? Uh Pero sí que estabas aquí Uf, qué frío Huh ¿Has venido a desafiarme? Me llamo a bolusa Antes me dedicaba al snow De forma profesional Y ahora Soy el líder de este gimnasio ¿He visto cómo te manejas en la pista? Pura sangre fría Sin embargo No te confías demasiado Montaña y nevada No son ningún juego Cuando te lo tomes en serio Cada descenso Podrías ser el último Lo mismo puede decirse De los combates El momento más peligroso Es cuando crees que ya los dominas Y te confías No es el día ideal Para enfrentarte a mí Yo que tú recapacitaría Pero tú verás ¿Quieres combatir? Y la actitud más fría Pero bueno, tú mismo Es mi trabajo Así que no te lo tomes a mal ¿De qué va? Le cruza este, tío Vamos a ver que la realidad Está en general Como la misma, nieve Allá vamos, chicos Bienvenido de gimnasio Grossa te desafía Y me abre con Frostmoth Come por cuatro de fuego Vale Buena apertura Me cuesta que yo intenté detenerte No me hago responsable De lo que pase Lo que va a pasar Es que de momento Te vas a ir calentito De momento vas a empezar Calentito Venga, hasta luego Frostmoth Y ya me subo Al ataque especial Vale Venga, venga ¿Qué decías, grusa? Beartic Sigo Sigo Tengo el ataque especial Subido Le meto también Super eficaz con fuego Vamos Cántale, cántale 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 Es que le dije Cántale a Beartic Vale Entonces Cago de un golpe Le queda el C-Titán Y uno que va a hacerle Teratipo y a lo Vale C-Titán sí vamos a cambiar Porque probablemente va a tener Sebo Que hace que los ataques De tipo fuego Se reduzcan No sé si a la mitad Así que Aquí sí vamos a cambiar Aunque tenga dos subidas En ataque Bueno, espérate, espérate Sigo Sigo porque Contra los líderes Quiero tomarme los combates Como si no hubiese cambios Menudo pedazo de tanques C-Titán Mira, le voy a pegar un golpe Porque tengo dos subidas En ataque especial Igual Hostia Que se ha quedado un PS Que se ha quedado un PS El C-Titán No tiene Robustead No, no tiene Robustead Tiene Hidroyete Se lo vamos a aguantar Está cao No, no Está muy cao Está muy cao A ver Iba a cambiar de Pokémon Pero con dos subidas En ataque especial Con la regla Esto que quiero hacer De no cambiar por cambiar Pues al final Es que me preparo Un equipo para el gimnasio Y me lo fumo Con el inicial Y me lo fumo Con el inicial Es que el canto ardiente Este es una locura Amigos Es una locura ¡Viene el Taria! No cambio Y creo que no voy a cambiar Ahora tampoco Reconozco tu talento Pero basta un paso falso Para uno que ha ido Catastrófica Hombre, si La caída catastrófica Va a ser que tengo Cuatro subidas En ataque especial Y tú vas a querer Cristalizar a hielo Poco eficaz No, amigo No es poco eficaz No es poco eficaz Yo voy a tener que reinstalizar También No es poco eficaz Amigo Lo vas a ver ahora No es poco eficaz Vale Es que le dirje Dale Ahí está Con el fuego Fire ¡Pum! Los cometes Son como las montañas nevadas Las condiciones cambian Siempre me aviso Sí, las condiciones cambian Pero yo ya había previsto Este cambio En las condiciones Ojo Música súper épica De Padlea Para nada Para que dure Un asalto Es lo que llevo Haciendo todo el juego Venga, hasta luego Con la subida que llevo Es imposible que no muera Es completamente imposible De hecho No me los he cargado Todos Me he cargado Prácticamente a todos Los golpes Y también se ha quedado Un PS Chicos Acabamos de conseguir La octava medalla De gimnasio Sin ningún problema La verdad Ha sido muy fácil El canto al diente Está bastante roto Tiene cuántos 80 o 90 de potencia Y sube el ataque especial Qué barbaridad Qué barbaridad Ataque Ya veo Has decidido Abrirte paso Hacia el futuro Con entusiasmo Desafiando la adversidad Me recuerdas A mi antiguo yo Bueno, olvídalo No he dicho nada Toma, aquí tienes Tu medalla de gimnasio ¿Cómo? ¿Quieres sacar Una foto conmigo Para celebrar tu victoria? Este tipo de cosas Me suele dejar frío Pero bueno Haré una excepción Que no me dio Ahí lo tenemos, chicos La octava medalla De gimnasio La de tipo hielo Y ahora me darás Un ataque, ¿no? Con esto Tienes 8 Ahora podrás atropellar Cualquier Pokémon Más fácilmente Ninguno te responderá Con frialdad Cuando le des órdenes Ah, antes de que me olvides Yo voy a tener también esto Tiroeta helada Se recubre a las extremidades Con una fina capa de hielo Y se abalanza sobre el objetivo Girando sobre sí Destruye el campo activo En el terreno de combate Vale Creo que te será mucho más útil Que una foto conmigo Bueno, vuelvo cuando vienas Si no te importa Pasar un poco de frío Buen tío Buen tío el grusa este Tiene una apariencia así que Al principio En los primeros trailers No se sabía si era hombre o mujer Pero, no Ahora hablando Sí, es hombre Es hombre No hay duda No, no, no No hay dudas con su género Toma Lo has conseguido Qué bien Aunque antes he dicho Que estaba seguro De que ganarías En realidad Era un manojo de nervios Vale, como prevé Ha sido un combate De una calidad excelente Ala, ya has superado Todos los gimnasios Si es que eres genial Eso quiere decir que Así es Has reunido Las 8 madrugas de gimnasio Ahora cuentas con el permiso Para afrontar la liga Pokémon Y si superas el examen Aún tendrás el rango de campeón Igual que hizo tu amiga Vencia Espero pues Que aceptes presentarte El examen de campeonato De la liga Pokémon Vale Me está indicando Dónde es ¿No? Estoy tardando en conseguirlo Así estaremos Modellón de combate juntos Campeón contra campeona Mientras tú estés Ocupado con la liga Pokémon Yo revisaré conciencia A los movimientos De mi Pokémon Para idear La mejor estrategia posible Buena suerte Yo también la voy a necesitar Resulta extraño Verla así de alborazada Pero supongo que Para ti será algo normal ¿Cierto? Y reír la felicidad Por haber encontrado Un buen amigo Con quien poder calibrar Su talento Competir con un adversario De toda altura Te puede permitir Alcanzar una excelencia Nunca vista Yo también espero Con ganas La llegada de ese momento Culminante Te estaré esperando La serie de la liga Pokémon Ganar oeste De Ciudad de Zeta Vale Pero eso Con calma Mi próximo objetivo No es ir a la liga ¿Vale? Antes de hacer la liga Acabamos con los Team Star Y con los dominantes No, yo me estoy diciendo Aquí afronta la liga No, no, no Tranquilo Tranquilo, eh Tranquilo que nuestro objetivo No es la liga En este momento Oye La rana de esta tío Que pone que aparece En todas partes Y yo no lo he visto En ningún sitio ¿Dónde está la rana de esta tío? ¿Qué probabilidad tiene de aparición? Tiene que tener Poca probabilidad de aparición, eh Porque a mí no para De salir En todas partes La rana Y la rana La rana No la he visto yo En ningún sitio Lo he intentado meter por ahí Visto que no podía ¿Esto dónde baja? Eh Eh Te he escuchado Te he escuchado Vale Aquí hay objetos ¿Eso es un Cryoglant? Sí, eso es un Cryoglant Hay entrenadores por aquí Eh Eh Un Cryoglant Sí Estoy viendo que viene esa por mí Sí, vamos Tiene que combatir ¿No? Tú y yo A ver qué hago Para no matarte ¿Te va a dar una bola sombra? O puede ser que sí Vale No, no, no Bien, me gusta Te puedo dormir De hecho Le podría haber tirado Una Velofol Pero no Yo creo que una Velofol No habría funcionado Así que he hecho bien Que no tirársela Te voy a intentar dormir ¿Vale? A ver si cuela Vale Eh Te voy a tirar una Otra bola Antes de que se duerma Yo qué sé A ver si hay suerte Sonará la campana No me pega Ni un giro No pasa nada Te voy a dormir ahora Y ahora Y ahora a lo mejor Si Que duermes ¿Eh? Que duermes Y si que te atrapas Ultra Va, vale Hay una cosa interesante Aquí, ¿no? Eh Realmente un poco Un dormido ¿Cómo se escapa? En plan Está dormido No es consciente De lo que hace No debería poder escapar Según un Pokémon Bueno Da igual Eh Son debates Para otro momento Grabo, vine y vol Atrapado Completamos esa línea Evolutiva Y seguimos Eh Ah, sí Yo a ti Me iba a enfrentar, ¿no? Bueno, a ver Eh Podemos volver a cambiar Tema Vale ¿Qué es lo próximo? Por cierto Antes de seguir un momento Vale El próximo va a ser El Team Star Nivel 50 Eh Iba a decir Eh Podemos volver a cambiar El equipo Sí Vamos a volver a cambiar El equipo Y vamos a incluir Por aquí Voy a incluir un poco Lo que me apetezca, ¿vale? Colby Largo Me apetece Anihilate Me apetece Tinkatón Me apetece Garganel Que el ojo Que no me disgusta, ¿eh? Voy a sacar ahora mismo Para ver un poquito El Rebabrum Pues el Rebabrum Pues me apetece El Rebabrum, ¿eh? Pues me apetece El Rebabrum El Tauros Me apetece Tauros Uf No sé si me apetece Tauros, ¿eh? El Ciclizar Es que No me disgusta El Ciclizar, ¿eh? El Ciclizar Podría haber tirado Su hueco en el equipo, ¿eh? El Ciclizar va a tener un su hueco en el equipo Venga ¿Por qué no? Eh, no sé ni qué Ni de qué es el próximo Pero, ah, o lo próximo Es una base del Team Star Que eso no suele ser complicado A ver ¿De qué es? ¿Qué tipo es? Nada Pues igual el Ciclizar En una base, nada Igual no nos va a ayudar demasiado Vale, tiene que tomar esa acero Anihilip creo que tampoco nos va a ayudar demasiado Con mi largo es lucha Tampoco nos va a ayudar demasiado Rebabrum, sí Eh, Ciclizar igual no tanto Podemos tirar algo de veneno No tenemos nada de veneno, ¿no? Oye, no hay poco de veneno Bueno, el Ciclizar, tío Buah, el Ciclizar, tío El Ciclizar Que estaba abandonado El Ciclizar, tío Venga, el pequeño Ciclizar Que se llevan con nosotros El pequeño Ciclizar Vale, y esto es un combate contra dragones Vamos con Dicatón Por estos lugares hay numerosos entrenadores formidables Sí, en los normales Esto es supuestamente la parte más difícil De todo Paddle Esto que estamos bajando nosotros ahora Es una forma diferente de haber llegado a este gimnasio Así que por aquí va a haber entrenadores Y va a haber objetos Y Pokémon nuevos Bueno, pues el Cravo Minable, por ejemplo No lo habíamos visto Eh, el Pokémon Rana este Que no sale todo el rato en el minimapa Que no sé si es la prepolución del dragón o algo Tampoco lo hemos visto Vale, chao, 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 chao Ninguno está a lectura de tu fuerza No, ninguno Chao Eh... Esto sigue por aquí Área amplia Señores Fantasma Déjenme pasar, por favor Yo cojo esto Nadie me molesta Yo no me molesta a nadie tampoco Crosslass Bueno, esto es otra forma Es otra forma de bajar, eh Pero... Pero es que está esta y está la del otro lado Que estábamos viendo ahí antes ¿Qué dice aquí? Hacia el gimnasio de sierra en la paga Ya, ya, ya veo Pero es que igual que está esta Está la otra bajada No, y es que esto si nos ponemos a mirar Pues hay bajadas infinitas Y hay entrenadores infinitos Lo vamos a ver todo Uf, no sé yo, eh No sé yo, eh Aumenta modesta Oh, aumenta facilidad Ataque especial En detrimento del ataque, ¿no? Me pareció, eh Corpulencia Eh... Más el snorum Pero no hay un glali, eh Buah, mira Hay ruinas por aquí Roslass Ausbach ¿Veis? Esta es la otra bajada que os decía Que es justo la que se veía Desde donde estábamos hace un momento Es que esto... Bueno, ya veis que hay Siete formas de subir a la montaña Claro Si en la montaña Pues no tenemos que tener Una sola subida Eh... Nos vamos a liar mucho con esto Podría liarme Pero es que aquí creo que... Que no hay nada, la verdad Creo que no vamos a perder el tiempo Liándonos con esto Sé que hemos tenido muchos episodios Así de estar explorando Y de estar mirando cosas Pero es que esto... Pues eso Es que son tres, cuatro caminos Que suben a la montaña Menudo grupo de snissers aquí, ¿no? ¿Pero cuántos snissers hay ahí? Ahí está, eso para tirar una bomba Y acabar con todos A ver, esto lo vimos, ¿no? Aquí estuvimos De hecho, sí, a esta nos hemos enfrentado Vale, 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 vale Esta subida... Vale, esta subida la conocemos Esta subida la conocemos Vale, vale Es para ir ahora ahí Vale Pues... Ya está, ¿no? Sí Hola, Pyroars ¿Ya te he enfrentado, niño? Niño con el entrero negro, ¿eh? Anigilepia, destrozarte Vale, voy a destrozar al niño este Con el entrero negro Y nos vamos aquí Achis Pues con esa señal Se marquen el inicio del combate ¿Qué dices, niño? ¿Qué dices, niño? Te voy a reventar Anda, niño Sácame, venga Sácame... Venga, Arkane Pues sácame ¿Nivel? Estarán al 40 o así, ¿no? 42 42, eh Cuidado Puño Furia ¿Es más rápido, Arkane? No, soy más rápido Pues es mal Puño Furia Tendría que haber hecho más rápido Ahora me golpea Y ahora sí Es Puño Furia Me gustaría saber Cuánto sube La potencia de Puño Furia En función de los golpes que me dan Eso tengo que mirarlo, eh Cooperar ya Tipo 0 Sigo Creo que es el primer Cooperar ya que veo Me gusta Cooperar ya Es un poco... Está bastante guapo ¿Habes cruzado? Nah, no falles Nah, no falles No falles Ay, no falles No falles Problemas No voy a cambiar Sigo Me da igual que te haya subido la defensa Si la subida de defensa lo habría matado Ay, amigo Puño Furia Venga, dale el Puño Furia ya Que no sé por cuánta potencia irá Me he golpeado dos veces Y queda Un último Pokémon Pero vaya Tengo el Puño Furia que mete Y que además tiene Dos subidas De potencia Cuadlo Sal Sigo Diría que también es el primer Cuadlo Sal que veo Puño Furia Va, te lo cargas Lo haces de una Ay, que no Hostias Ah, pues le ha aguantado muy bien la calcinación, eh Pues le ha aguantado muy bien la calcinación Esto por ejemplo con Primeape no pasaría, eh Con Primeape caes Caes porque no aguanto lo bien Mal, a ver Ahí está Ni tan mal El niño enfadado Venga, a llorar, niño A llorar Hola Eh ¿Me era necesario Molestarme? No voy a combatir, ¿vale? Vale Vale Déjame ver más panda Y déjame ver que me vaya de aquí Eh Voy a tener que comerme bocadillos E historias de estas Para encontrar a este Y a este, tío Estos dos Pokémon no los he visto todavía Ni una vez Me voy a tener que comer bocadillos de estos Que potencien la aparición de no sé quién Pues esto que es No tengo Liga Pokémon Yo estoy en el reno de campeón Mira, la que me sale ya en Bencea Bueno, Bencea Te vas a esperar, ¿vale? Liga Pokémon va a ser lo último, eh Ya os aviso Liga Pokémon va a ser claramente lo último que hagamos Antes Primero terminar las clases estas de la academia Que, bueno, las terminaremos Nos quedan dos del Team Star Dos bases De hecho, lo siguiente es La base de tipo Ada del Team Star Luego el dominante de tipo Drago Y por último La base del Team Star de tipo Lucha Recta final, eh Me quedan tres Más la Liga Pokémon Más entiendo que después Habrá Habrá aquí una fosa Vale, vaya Seguro A ver, área recreativa Silvio está por aquí A ver ¿Dónde está Silvio? Vamos a hablar con él ¿No puedo sacar aquí a Coraidon? No, no puedo sacar a Coraidon Silvio, ¿dónde está Silvio? Ahí está ¿Zumbiduf? No, 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 Zumbiduf ¿Qué es? ¿Qué es eso? Tengo un problema Mira Es un Paumi Este Paumi parece estar de capa caída ¿Qué puedo hacer? Hay que ayudarlo Respira Que os haga un calma Ah, pues claro Le daremos una moción ¿Tienes alguna? Tengo una sanita Aquí va una pocioncita Uf, se ha pasado peor No parece que este Paumi Tengo entrenador ¿Se habrá globo como salvaje en la academia? Lo que está claro es que no podemos dejar lo que ya es su suerte Está decidido Debido a la estación de la asentación Considero que es mi deber Asumir la responsabilidad Y cuidar de este pequeño Thank you Dos muy buenos consejos Vale Bye bye Sayonara Pues venga Sayonara Silvio Sayonara Vale Pues mira El Silvio este que se lleva un Paumi Mira que tengo que ver ¿Alguna interacción más? No Pues al vestíbulo de vuelta Y del vestíbulo Vamos a hacer clasecitas chicos Sí, sé que me gustan mucho las clases A mí también Ya, pero en serio Vamos a hacer un par de cositas ¿no? Así para cerrar el episodio Eh, por ejemplo Pues combate hogar y Combate arte y hogar Esas tres las tenemos ahí pendientes Hacer un par Hacer una elección y el parcial Play Clase de combate de Kendra Vamos a ello A ver que nos cuenta Kendra Ahí, ahí Carga, carga Venga, vamos, vamos Hola de nuevo Espero que estéis con ganas Sí, sí, sí Bla, 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 bla Ya habéis probado suerte Las tres incursiones Sí Los tera cristales son muy fuertes Tera escudo A ver Como podéis imaginar Por su nombre El daño que recibe Se produce muchísimo En camino hasta la victoria Se os complicará cosa mala Eh, a ver si sigue El Pokémon despliega Su tera escudo ¿Qué debéis hacer? Esperad los ojos y esperad el fin No, no creo Llama a la casa para despedirnos No, no creo Atacar con el poder De la tera cristalización Esto me interesa, eh ¿Eh? Tanto el tera escudo O los ataques normales De vuestro Pokémon No surtirán mucho efecto Por lo tanto En ese momento Lo que debéis hacer Es recurrir a la tera cristalización Y después atacar Es vuestra única opción Os recomiendo también Usar movimientos Del tera tipo de vuestro Pokémon Para dañarlo más Si conseguís infligirle suficiente daño Podréis romper el tera escudo Y con ello su guardia Así que no olvidéis Que la tera incursión Es exclucial Buscar el momento oportuno Para hacer uso del poder De la tera cristalización Vale Vale No tenía yo claro esto De que cuando estaba En modo escudo Los ataques normales Le hacían menos años No lo sabía Es verdad que el juego Te dice Tera cristalizar Es el momento de tera cristalizar O algo así te dice Vale En principio con esto Podemos hacer el exam Parcial de combate Venga vamos a hacerlo ¿Cuántas elecciones serán tío? Serán 5 ¿no? A poco Pero que hayan puesto Más de 5 Digo yo eh Digo yo A ver ¿Qué pasa aquí? Me disculpas a todos los alumnos Que por error habéis ido A la área recreativa Podría haberos avisado Que el examen se llevaría A cabo en una aula Ya Tiene sentido La defensa especial Me pongo me salta ¿De qué clase de ataque Recibe menos daño? De los especiales ¿Cuál de los siguientes No influye en el daño Que causa un movimiento? Su nombre ¿Cuántas personas Pueden participar En una tera incursión? Cuatro ¿Qué se debe hacer De un Pokémon Que haya desplegado Un tera escudo? Tera cristalizaría de acá ¿Cuál es el tipo favorito De Kendra? Pues supongo que lucha Vale Ahí está Que se me han hecho Vale ¿Y ahora qué? Este sí es un 5 sobre 5 ¿No? No me jodas Ah, venga Va, va, va Perfecto Venga, 5 carabineros Experiencia ese Perfecto Vale, pues nada Completado El primer parcial De combate Bueno, el primer parcial Entiendo que solo habrá Un parcial y el final Vale, vamos a ir a la clase De Arte de Esperio Ojo Esperio El Esperio que se ha montado Aquí en sus películas Eh, sí Se ha montado bastante películas Vamos a ver que nos cuenta Esperios Y luego tenemos la de War Que nos ha hablado De cocina Principalmente La cocina Los picnic Hostia, la empresa De Gible Es verdad, tío Eh, sí La lección anterior Nos hablamos de la Tera cristalización Hoy lo veremos En el proceso De la tera cristalización Con el Gible Ahí está Gible El profesor Gible, ¿no? Ojo Se va a tera cristalizar El Gible En planta A ver, ¿verdad? Ah, no Hielo Ah, sí, sí, sí La anterior era planta Esta vez es hielo Tiene una hermosa forma Arborecente Que recuerda A un copo de nieve Para hacer caso No puedo notar el frío ¿Cuál podría ser Sustereotipo esta vez? Hombre, hielo Hielo, evidentemente Sí, 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 sí Es el tipo de hielo Sí, 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 sí Vamos, vamos, chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao Vale Bla, 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 bla Me son el tesoro Vale, me son el tesoro Me está diciendo para ir a cambiar el terrativo del Pokémon, ¿no? Sí, ya lo sabíamos Vale, la próxima será un parcial Vale, pues vamos a hacer el parcial Y ahora vemos eso Hola ¿Quiero asistir a alguna clase? Sí, vamos a ir a hacer el parcial De arte, sí Vale Vale, a ver qué nos cuenta Preguntarás sobre la teracristalización, supongo No, que es lo principal que hemos tocado aquí ¿Cómo sería el objeto brillante que luce un poco sobre la cabeza al teracristalizarse? Yo qué sé, joya teracristal creo que es Si el objeto de la pregunta anterior presenta un motivo rural, tipo planta Esto es todo lo que nos genera un copo de nieve El copo de nieve es Es un hexágono Diría que es un hexágono El establecimiento que permite cambiar El terratipo está en Pueblo Mestura ¿Quieres diferenciar algo bello de algo que no lo es? No hay una respuesta correcta Vale Yo creo que es un 5 de 5 Vamos a verlo A ver, con mucho haber fallado la última Yo creo que las últimas son todas correctas A ver ¿Qué tenemos, señoras? Dígame la nota, señoras Oh, yes 5 sobre 5 Vale Pues ahí lo tenemos, chicos Con esto Bueno, no teníamos el de lugar, ¿verdad? Vale, vamos a hacer el de lugar Vamos a hacer el de lugar Vale Clásico de lugar de Hugo y luego el examen parcial Vale, Hugo estaba contando que si la comida, que si los picnics, que si no sé qué A ver qué cuenta Algo rapidito, ¿eh, Hugo? No larguen mucho, que ya estamos cerrando episodios Estamos ya cerrando, Hugo Guardadlo luego en el niño que empieza Venga, sí, sí ¿Punto de poder o PP? ¿Pero qué le ocurre cuando se queda sin PP? Hostia, no, le he dado sin querer No sé ni qué contestaba Ah, no puede seguir usando movimientos, le he dado sin querer Cada uno tiene así un número de PP En cuanto a todos los PP Lo que hace es forcejeo Antes se llamaba combate, ¿eh? Ahora parece que se llamaba forcejeo Vale Y decís de los éthers Y los no saqué para recuperar PP Que sí, que sí Bla, 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 bla Que sigáis con la búsqueda del tesoro, chavales Y que tenemos el examen Qué rápida la clase de Hugo, ¿no? Qué rápida la clase A ver, Hugo ¿Qué pasa, máquina? Hugo, Hugo, Hugo Vamos a... Vamos a ver ese examen, ¿no? Sí, vamos A ver qué pasa aquí, señores A ver qué pasa aquí No recuerdo de qué eran las clases anteriores Yo creo que eran sobre comida Y cosas así, ¿no? Picnics Los huevos también, ¿no? Vale, a ver ¿Qué no aporta la comida de los picnics? ¿Qué no aporta? Restauración de salud Audiculación del envenenamiento Yo diría que sí Yo creo que es aumento de la velocidad Lo que no aporta ¿Qué influye en el tipo de nutripodores Que se obtienen con la comida? El relleno de los condimentos El resto no tiene sentido ¿Qué vaya resto no es pese de un Pokémon? La vallaranja Juan quiere dar a su Pokémon la opción De usar un objeto en combate por sí mismo Por lo que le trae una vallaranja ¿Ha hecho bien? Sí Cuando os hagamos en el PP de un movimiento Ya no se puede usar Y si esto ocurre con los cuatro Por lo que no se frustra y se niega a combatir Falso Bueno, yo diría que está bien, ¿eh? Vamos Ha probado seguro Y te diría que es un 5 de 5, Hugo Vamos a ver esa notita, Hugo Vamos a ver esa notita que me pones Venga, enséñame la banda ¿Qué tenemos? Un 5 sobre 5, señores Con esto Hemos superado todos los parciales Y ya, pues bueno Pues ya habrá que meterse con el resto de clases En otro momento Dejamos la emisión aquí, chicos Espero que os haya gustado Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!